Las 6 con 18 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo y las lluvias que tenemos aquí en el estado de Jalisco, presentadas por esta zona de inestabilidad en aguas del Pacífico, genera ingreso de humedad y está ya cerca de las costas del occidente de la República. Tenemos otra zona de inestabilidad en el sureste del país, este presenta también potencial de desarrollo ciclónico generando lluvias en el sureste del país. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura ya de 20 grados con un cielo un poco nublado, más tarde se eleva hasta los 32, al anochecer de 100 a los 23 y nuevamente hay pronóstico de lluvia durante la madrugada del día de mañana, mientras que para viernes y sábado continúan las temperaturas mínimas de 19 y 20, las máximas de 28 y 30 grados. Hay más información que sucede en el resto del estado más adelante aquí en Enemas Guadalajara.